hola cómo andan chicas bellas feliz inicio de semana feliz lunes para todas y hoy les traigo un videito de productos que nos llegaron violeta y bueno voy a empezar por sigo que es un solo producto que me encargué pero me encantó es un tap todo cosas para el hogar para la casa mire un tupper grande muy bueno me gusta porque bueno es rosita acá y tiene trabitas está muy bueno muy bien este producto es de llegó es súper lindo para guardar galletitas o para guardar lo que yo compro para las minas para el jardín o para guardar comida lo que sea pero es bastante amplio 7 mil pesos creo hay una chica creo que sol sol angelini me pasa que no me acuerdo bien su apellido me escribió por youtube la verdad que no encuentro tu comentario en youtube lo veo así las notificaciones lo vi lo quise leer todo completo y no encontré el comentario no sé qué onda porque youtube me los oculta no tengo idea pero si me seguís por aquí por instagram te voy a decir que a mí me vende llegó una amiga que también es también hace vídeos es mi amiga vale si querés te paso el contacto de ella ella vende llegó y hace entregas en capital federal así que bueno si querés te paso por aquí el contacto de ella para que arregle en violeta un canasto que es para un canasto que es para la fruta que está dividido mire lo que es esto si yo lo encargué para poner fruta a poner la fruta acá y ponerlo en la mesa pero está súper lindo me gustó el de los detalles de este canastito miren lo que es y bastante grandecito me gustó mucho este es algo que también me salió algo de 7 mil pesos 8 mil pero está divino y súper duro esto es de violeta bueno por último encargué de dos cucharones que están divinos de la línea star cuisine de violeta son de silicona y son de esta línea confetti miren qué hermosos que son yo los quiero para hacer las tortas y los postres que yo hago me gustó esta espátula súper linda aquí en los detalles de los confetis y eso también que es una espátula de silicona miren una línea que estaba star cuisine y aquí está en los detallitos súper chulo esto me salió 7 mil pesos cada uno así que bueno mis chicas esto ha sido todo por este videíto súper cortito le mando un besito espero que les haya gustado estoy esperando a bon todavía un producto de maquillajes así que estoy ansiosa porque me sigue porque ya me llegan esta semana me parece bueno les mando un besote y que arranquen bien la semana nos vemos la próxima